Viajando en una tierra de fantasía Que anuncian en un bar el fin del mundo Detalle extraño, curioso De un nuevo sonriente que brinda orgulloso Cautivo estoy Lejos de un lugar y da razón Yo no soy En qué brota mentira y ambición Camino con temor discurre el flujo Mi cuerpo sin calor quiere abrazarte Es que entre otros tiempos me torturan hoy Tengo que escapar de este abismo Las luces del león La carixta Y ellas sin color Subiré dispuestas Los dos perdidos sin alivar Si estas y las montañas Me ofrecen por la mañana Cautivo estoy 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 Lejos de un lugar La razón Yo no soy Yo no soy Tengo que escapar de este abismo Tengo que escapar de este abismo Bauna Yo no soy Yo no soy Tengo que escapar de este abismo Tengo que escapar de este abismo He embarazada en tu cámara Apoides por la monta de este abismo Detodo tú Gracias.